Al respecto, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, condenó la agresión en la que perdió la vida el presidente municipal de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio Santiago. Mencionó que solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva de los hechos. Expresó su pésame a las familias y al pueblo de Tlaxiaco. La presidenta del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Jacob Poletsky, calificó el asesinato como ataques cobardes en contra de gobiernos electos por el pueblo. Esto tras expresar su consternación ante la muerte del presidente municipal de Tlaxiaco en Oaxaca. Gracias por ver el video.